Mi amor, ¿por qué? ¿qué nos pasó? Tuvimos lo mejor, nada lo echamos a perder Me das una oportunidad de probar mi amor por ti Si me dices que sí, te puedo jurar que jamás querías de mí ¿Por qué no recuperamos nuestro amor? ¿Por qué no olvidamos lo que nos pasó? ¿Por qué no me dices cómo puedo conquistarte una vez más? Mi amor aquí me tienes vendido ante ti Soñando así, pensando así Te extraño tanto amor que ya, que ya no sé vivir sin ti Llegará el amanecer y veré que no estás tú Que no puedo resistir la realidad ni a la luz Prefiero, te pido que vuelvas a ser bien ¿Por qué no recuperamos nuestro amor? Si soy tuyo ¿Por qué no olvidamos lo que nos pasó? ¿Por qué no me dices cómo puedo conquistarte una vez más? Mi amor aquí me tienes rendido ante ti Llegará el amanecer y veré que no me dices Llegará el amanecer y veré que no me dices No sé lo que hacer, ni qué decir Toda la culpa, perdida, no sé Volver a pasar, pasar justo aquí Volver a sentir Mientras que creer, creer en mi amor Ya olvidar lo que pasó aquí me tienes Rendido ante ti Rendido ante ti Rendido ante ti Y yo no sé ¿Qué es lo que tengo que hacer Para poderte convencer? Mujer, yo te quiero Esto para mí No, no me trates así No, no dudes de mí No, no me trates así No, no dudes de mí Si me das una oportunidad De probar mi amor por ti Jamás te irás de mí No, no me trates así No, no dudes de mí Ay, me rehuso a perder Esto me pasa por no valorarte Por no mimarte Por no creírte No, no me trates así No, no dudes de mí Solo por ti yo Voy a inventar Voy a cambiar Solo a ti yo te voy a amar Vamos Y cómo puede ser que tan bella criatura Pueda ser tan cerca Pueda ser tan dura No entiendo No me cabezco Cúrdate Que yo te quiero Y tú lo sabes Yo no sé Pa' qué te hacen la locura Si tú sabes Que tu papi soy yo Y me pregunto Yo no sé Pa' qué te hacen la locura Si mi amor perdura y perdurará Solo para ti no habita Yo no sé Pa' qué te hacen la locura Bonita Si tú sabes Que tu papi soy yo Yo no sé Por qué tú te haces la locura No, no, no me trates así No me trates así Si tú sabes Que tu papi soy yo No, solo por ti Y para ti viviré nada más Si tú sabes Que tu papi soy yo Te estoy esperando Te estoy esperando Te estoy desesperando Si tu papi soy yo Si tu papi soy yo Si tu papi soy yo Veremos el tiempo perdido Y vamos al lugar donde nos conocimos Palas Camacamagüey Para bailar pegadito hasta la madrugada Camacamagüey Camacamagüey Y como aquel que baila gana Bailemos con más ganas Camacamagüey Camacamagüey ¡Esta es tu orquesta! Camacamüey Ya, 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 ya Rendido ante ti